Hola, ¿cómo están? Soy Ivana Piñar, soy Sommelier y esta es una nueva edición de Polo Hub Wine. Para este encuentro pensé en invitar a la embajadora de marca de la bodega Catena Zapata, Andrea Núñez. ¿Por qué elegí la bodega Catena Zapata? Tradición, inmejorable, increíble, sustentabilidad, una bodega con una capacidad y una variedad en líneas y en propuestas únicas en nuestro país. Para este encuentro elegimos una edición limitada de la línea San Felicien, integrada por la UBA Bonarda Argentina. ¿Escuchamos a Andrea que nos la presenta? Bueno, mi nombre es Andrea Núñez, soy embajadora de marca de Catena Zapata, como dijo Ivana. Hoy les vamos a presentar un vino que es de la línea ícono de Catena Zapata, que es San Felicien Bonarda. En realidad, lo que tenemos en la Argentina, les voy a contar un secreto, no es la Bonarda italiana. Siempre se pensó que en la Argentina teníamos la Bonarda italiana y luego de varios estudios ampelográficos, en 1970 se detectó que lo que tenemos en Argentina es una cepa que se llama Corbonois, que es de la Zaboya francesa, de la zona de la Zaboya francesa, muy cerca de Italia, o sea, en el límite con Italia, con Turín, y nosotros creíamos que era Bonarda. Y como esta cepa adoptó características tan puntuales en la Argentina, como también lo hizo el Malbec, se la llamó Bonarda Argentina. Bueno, ahora Ivana les va a contar los caracteres organolépticos y la textura de este vino, pero lo que yo les puedo decir es que tiene taninos muy suaves, ya que es una uva madura, mucha fruta, muy bebible, un vino muy fácil de combinar con muchas comidas, e incluso hasta para beber solo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bueno, me gustaría brevemente contarles las sensaciones y lo que produce este vino, este Bonarda argentino tan maravilloso en mi paladar y en mis sentidos. Como Andrea les dijo, son una combinación de dos viñedos de la zona de Rivadavia, de dos fincas de viñedos con añada, porque estamos hablando de 30 y de 60 años, esas fincas tradicionales de Catena. Y bueno, es un vino que presenta aromas florales, aromas frutales, es muy rico y generoso en nariz. Y en boca, tiene una elegancia y un envolvente en el paladar, que no deja sequedad y astringencia, sino que alaga el paladar. Es un vino de esta nueva camada que llamamos los Easy to Drinks, o vinos fáciles de beber. Hay fruta, hay floralidad, hay frescura, hay acidez en la boca. Pero ante todo es un vino súper amable. Es una perla de nuestra vitivinicultura que les recomiendo que prueben. Bueno, los despido, hasta un próximo encuentro de Polo Half Wine. Soy Ivana Piñar, sommelier, y ante todo apasionada por nuestro vino, por el vino argentino. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!